La espera de la afición se ha terminado, ya se siente el clamor de la gente, con un escenario preparado y en momentos nada más, solo en instantes, haremos testigos de la magia del fútbol. No me animo a aficinar el resultado, ¿quién vencerá hoy? Qué bueno estar aquí en Londres una vez más, cuánto fútbol se respira en esta ciudad, por favor, estamos en Craven Cottage, la casa del Fulham. Soy Fernando Palomo desde la cabina con Mario Alberto Kempes, hoy se juega y se juega por mucho en la English Premier League, así que atentos a lo que se viene, Fulham, que enfrenta el Tottenham Hotspur. Bueno, la verdad que la presentación de esta jornada deportiva es espectacular, me encanta. Atentos que ahí tiene chance, se viene el abrazo, increíble lo que ha hecho. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. Qué difícil era fallar a esa distancia, así que no perdonó y la mandó a guardar. Note que a maravilloso. Dj Ome Rehm. Se perdió. Continúa con el esférico Va atrás el cintri Es bueno Pelota al palo Raúl Jiménez Puede llevarse ahora la pelota Y el arco se puso De parte de su arquero Que lo estaba defendiendo Y permitió que esa pelota No entrara Y bueno, tiene que superar la angustia De haberse perdido ese gol por culpa del palo Hyun Min Son Y ahí va avanzando nomás Hyun Min Son Richard Lisson Gran acción Mario, ¿es cierto que el Tottenham alguna vez te buscó? No, no me buscó Yo fui ahí Con... Estaba todavía Pitón Ardiles Y ahí estuvimos entrenando ¿Posibilidad de fichar? Hubo posibilidades Pero no me acuerdo Habrá corner para los Fours Está superando fácilmente la marca Va jugando hacia atrás Gran bloqueo Y termina el peligro Una tapada bastante fácil ¿Lo creen? Con alta probabilidad De pegar un buen susto Avance este equipo Ahí la maneja Raúl Jiménez Y así nomás se ve el peligro Va a pesar Richard Lisson Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio Robinson Andreas Pereira Ojo que lo puede empatar ¡Gol! ¡Empataron todo! Y acá volvemos a la repetición Del ataque ya contra el defensor ¡Pobrecito! ¡Qué bien que lo habilitaron! Quedó solito frente al arco Y solamente tuvo Apuntar el disparo Y la pizarra por ahora 1 a 1 Y el Nilsson Y miralo como avanza con la pelota Esto puede terminar en gol Mira que bien metió esa pelota atrás ¡Qué grande! El arquero reaccionó Como cuando mamá grita Que está la cena Lo que estamos viendo Es la película del hombre araña Es impresionante este arquero Ahí va a meter el córner Oportuno el arquero ¿Qué era la última pupusa de la cena? Bueno a mover la pelota otra vez Desde el córner Era buena la jugada Y se le escapa por la línea Team Ream ¡Muy buena intervención! ¡Muy buena intervención! ¡Hun Min Son! ¡Atento que se viene! ¡Qué manera de cortar el peligro! ¡Formidable el bloqueo! Pinta bien esta opción Si la sabe hacer Algo de bueno Venía mostrando la edificación del juego La perdieron Raúl Jiménez Mira donde robaron la pelota Va cruzando la pelota Mantiene la pelota y se acerca ¿Cuál tiene Raúl Jiménez? ¡Despueron el camino a la marca! ¿Se acuerdan que había peligro? ¡Pues ya no más! Hay un saque de banda Para el Tottenham Ospur ¡Zar! Va a pesar La se viene en esa intercepción El árbitro que señala Que le suma un minuto al partido Team Ream El referee que pita el cierre De los primeros 45 Tuvo un buen desempeño Durante la primera mitad Mario me gustó su juego Y en línea general Le podemos decir Que ha estado bien Nos metemos en el segundo tiempo De este partido empatado Ahí lo deja seguir el árbitro Ahí lo deja seguir el árbitro Ahí llega el centro Buen trabajo de presión Recupera la pelota Se pueden poner arriba en el marcador Tras este córner Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla Dejó correr la pugada Y ahora sí Le saca la tarjeta ¡Lluve el córner al centro del área! Salió el arquero A quedarse con el córner Ahí va avanzando con la pelota Hay recorte Valeria ¡Qué bien defendido! ¡Y el Wilson! ¿Puede aprovechar por la banda? ¡Richard Lison! ¡Buen trabajo de recuperación! ¡Andrea Pereira! ¡Esa cambia en la pelota! ¡Ojo que puede haber peligro! Diop Team Ream ¡Andrea Pereira! A ver si consiguen armar una buena jugada en esta ¡Y así nomás se va el peligro! Mira el banco el técnico del Tottenham Para hacer cambios Oportunidades no le faltan Para adelantarse en el marcador Y el público se hace sentir ¡Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera! Algún poder divino no quiso que esta pelota entrara ¡Robinson! ¡Gran manera de interceptarla! ¡Ojo que llevamos peligro! ¡Gio Nocinso! ¡Bissuma! ¡Al piso y la pelota afuera! ¡Sacca de banda! ¡Tenemos cambio en el Tottenham! ¡Bissuma! ¡To be replaced by number 5! ¡Gio Emilio Rubio! De momento el local Con pleno dominio de la pelota 15 minutos sin dejarse la ver al rival La verdad que están insistir Esto es magia Se viene el gol ¡El cabezazo y no puede ser! ¡Se ha ido por Foucault! Cuando la pelota no quiere entrar Por más que haga las cosas bien Ella hace lo que quiere ¡Ya va a falar! ¡Ya va a acabar! ¡Ya va a acabar! Kutti Romero Buscando salida desde su terreno y bajo presión Richard Lisson se equivoca Giovanni Lochil se regala la bocha Berlino pase para Dios Palinha Palinha Robinson ahí nomás se ve el peligro se abre camino sin problemas Raúl Jiménez creo que viene y el arquero le niega el segundo que gran oportunidad desperdiciada algo necesita el técnico que cambie en este partido para hacer dos cambios junto al mismo tiempo tiro de esquina al centro del área ahí la maneja Raúl Jiménez ahí nomás se cortó el ataque Destiny Udoge Uyberg qué dura barrida esto merece al menos amarilla ahí está bien sacada la tarjeta puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido en 10 minutos se termina todo lleva la bocha William Borges aquí con este lo dan le pega es impresionante el empuje que tiene este equipo la cadena y la fuerza con la que se proponen ir a buscar una victoria que están teniendo cada vez más cerca nadie se lo puede creer Fernando y menos del equipo contrario ha caído el gol y esto me parece que ya termina el partido definitivamente Luchelso avanza porque el Tottenham le dieron el Sega Sega les está quedando muy poco tiempo todavía lo pueden empatar pinta bien está jugada pinta bien recorta bien y Valeria Richard Lisson un atajero salvadora sí Fernando ese tiro podía haber tirado por el suelo todo lo bueno que hicieron hasta ahora ahí va bien el árbitro a sacarle a Marilla por la anterior jugada levanta la pelota cabezazo y al postre más la verdad que estuvo cerca el cabezazo perfecto pero esa pelota se fue atención que se ve una sustitución Team Ream ya solo tres minutos le están quedando el partido es un nid y vuelta entre jugadores de este equipo bárbaros como tocan la pelota Raúl pase para Diop la jugada continúa por la indivente acá Andreas Pereira la número 5 es de William se cruza muy bien oportuno con toda la presión se queda con la pelota como para estar en la cabecita del árbitro ahora a ver si muestra alguna tarjeta es roja Mario es roquísima que pena uno de los mejores goleadores se viene el top tenemos favorecido con alguien de la ventaja se cierra el telón de este partido con festejo en casa si uno mira el resultado y dice wow que ganaron de milagros pero no fue así realmente hicieron un muy buen partido fueron superiores al contrario pero hasta los últimos minutos no tuvieron la suerte de marcar no tuvieron la suerte y de marcar y de marcar no tuvieron la suerte de marcar el telón de marcar y de marcar la suerte y de marcar eso es muy bueno como el elemento de marcar y de marcar Gracias por ver el video. 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 Ashley Young. ¡Visto! ¡Tucurú! Una pelota que ticó despacito. Martinelli. Martin Odegor. Como el banán de un nil lo metió ese pase. ¡Guérdate, Martinelli! Acá estoy yo, dijo el arquero. ¡Guérdate, Martinelli! ¡Guérdate, Martinelli! ¡Guérdate! ¡Guérdate! Quería dar la ventaja pero no viste la falta anterior Ahí va la pelota al área Una defensa y el cabezazo lejos Ashley Young Cuánta destreza para sacarle el balón al rival ¿Qué bien lo hace para superar una marca? Buen trabajo del defensor, paciente, insistente para recuperar Continúa con el esférico Y se ha despeinado el arquero con esa Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse ¿Qué está haciendo? Regaló el balón Y como termina esa jugada puede ser bueno el centro El arco todavía tiembla Y otra vez el arco tiene la culpa que esa pelota no haya entrado Aprovecha la ley de la ventaja el Arsenal Kai Havertz Recuperó muy bien la pelota Y esa jugada es cosa del pasado Señores, y hay que decirlo, si no fuera por el arquero Este equipo ya le hubieran empatado Veamos si aprovecha para recuperar Terreno Le dieron la ley de la ventaja al Arsenal Siga, siga Ese balón que sigue con vida Gran pelota atrás Balón de saca Atento, se vio el gol Ha tapado bien esa Rápido con un lince el arquero Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Mirá donde viene, recuperó la pelota Un bloqueo impresionante Se ve en el tiro de esquina Everton necesita el gol para empatar Va la pelota desde el córner a la olla Lo intentaron pero no sacaron buenos resultados Han perdido el esférico Ojo que lo puede empatar Brillante el arquero como hizo para tapar esta jugada peligrosa Corner al corazón del área Al final no consiguieron nada Ahí tienen la presión surtefecto y ahora pueden atacar Ashley Young ¿Qué le pasó? No lo pueden parar A ver qué salió listo Ahí está, ahí está Con el arco abierto Sin nadie que resguardarlo Un gol extremadamente fácil Este sí que estuvo tiempo para todo Hasta para tomarse un cafecito con un bizcochito Le dejaron todo el espacio libre Hizo lo que quiso Y más cómodo que este gol Creo que no va a ser nunca más en su vida La tiene en Quetia Ahora la pasa en Quetia Martinelli la tiene Con esto pasan a ganarlo Gol Y con esto le vuelve la alma al cuerpo Este equipo ha acostumbrado a los aficionados A un juego de ataque Y eso es lo que están consiguiendo Mucho ataque y goles Es lo más importante Podrá remontarlo el Everton Tendrá respuestas Sigue el partido Gana Gueye Ashley Young Por ahora el equipo visitante pierde Aunque no por mucho Pero ya Se acerca el entretiempo Faltan 45 minutos Y este equipo ha sabido En el historial que tiene Dar vuelta muchos partidos ¿Quién te dice que no sea este uno de ellos? Cortando bien Ese ataque Marito James Tarkowski Vito Ahí está de nuevo Quedándose con la pelota Tres minutos más de partido Y acá volvemos a la repetición Del ataque ya contra el defensor Pobre sí Te digo una cosa Otro resultado Sorprendería A esa distancia tan cortita que había Ashley Young Tanjuma recibe Muy fuerte abajo Esto debería ser tarjeta Y esa infracción Resulta en amarilla Es así como llegamos al final del primer tiempo A descansar Ha sido hasta ahora De momento Por lo menos Una de las figuras del partido Bueno Fernando ¿Qué podemos decir? Mirá que ha tenido Oportunidad de patear el arco Pero solamente consiguió un gol No es malo Junto al Everton Nos ponemos las pilas Que comienza el segundo tiempo Sinchenko Pasan a Martinelli La tiene el Ketia Va en más peligro Tras ese bloqueo Danjuma Acá puede ser Esa pelota que lleva de vivo Una buena Fíjate Fernando Este jugador Se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas Que a veces no sabe todo Y ahí se viene el tiro de esquina En la caldera Sin embargo no salió nada Han llegado bien esa pelota Llegaron a presionar arriba Al jugador Pateará el Arsenal Pateará el Arsenal Al tiro libre Para los Gunners Cambio en el Everton Alexander Sinchenko Aleksandr Sinchenko Odegor Atento que desde ahí le puede pegar Disparo Disparo al arco Buen bloqueo Pero ahí está la moncha El disparo Acá estoy yo Dijo el arquero Y ahí nomás El arranque de una nueva jugada Martín Odegor Señoras y señores Termina el ataque De aquel más Treinta minutos Le queda en el partido Martín Odegor Rice Se quiere meter En el último tercio El Arsenal Y ahí tiene la pelota De nuevo La tiene en el área Ahí le da la ventaja Yucure Ahí está Con la posesión Lo podrá aprovechar Al piso Y la pelota afuera Saque de banda Decide mover sus piezas El técnico del Everton Número 9 Dominic Calvert-Lewin Odegor Rice Con la pelota Havertz Turno de Martinelli Kai Havertz Gabriel Jesus Era buena La quiso colocar Una lástima Mejor No le podía pegar Este jugador La próxima cena Se fue muy cerquita Del arco Yucure Valor interceptado Han completado La jugada Aprovecha La ley De la ventaja El Arsenal Martín Odegor Grande Menos Qué buen pose Metió Sigue con la pelota Sigue buscando Bien ahí El guardamete Evitando el peligro Visto Salvando bien A su equipo Recurre a un cambio El Arsenal El corner Que llega al área Ashley Young Horrible El corner Terminó en el rival Ya entramos En el último Cuarto de hora De partido Atentos Todos Para la rotativa Seis tiros de esquina Tiro de esquina Justo al corazón Del área Balón suavecito Muy suavecito Gabriel Jesús Saca La recibe Benjamin White Miralo como se va Gambetiendo Se animará Rápido Como un lince El arquero Llega muy bien A quedarse con la pelota Puede ser de peligro Grande reflejo Grande arquero Era difícil Bien ahí Para quedarse de nuevo Con la pelota Y en su propio sector Ashley Young Se ha quedado Con el balón Avanza sin parar Esto será tiro de esquina Se viene el tiro De esquina Al área Y bueno Lo hacemos de nuevo Desde el corner Buen trabajo De presión Recupera la pelota Pedazo de centro Que mandó Atentos a la reacción En la tribuna Cuatro minutos Le han dado al partido Gabriel Jesús Ahí la tiene La número cinco Es suya Hacen un gran trabajo Para sumarse Todos atacando El disparo Oportuno Y salvador El movimiento Pelota Que va la área Con ganas Gol Queda poco tiempo Pero están Achecando la distancia El tiempo No es demasiado Pero El gol Del empate Puede llegar Señor director Por favor Otra vez Las imágenes De este tiro De esquina Así es Y el segundo acto Es el cabezazo Que mete Para que Toda la gente Sea alegre De este gol 3 a 2 En la pizarra Vaya Festival de gol Con esto Señoras y señores Resultado negativo Para Leverton La verdad Que se los vio Luchar A más No poder Pero No les alcanzó Esta vez Y termina En un partido Con un gol En contra Es una pena Hay que destacar La actuación De Gabriel Martinelli Demostró su calidad Y dejó bien claro Por qué Está Donde está Ahí nomás Cerquita Estuvo de marcar Dos goles Uno pegó en el palo Ha sido importante Para la victoria Hay que decirle Hay que decirle Gracias por ver el video.